¿Qué tal? Qué gusto saludarlos, un placer estar con ustedes en Diálogos 21, como siempre pues con entrevistas muy interesantes y sobre todo pues siempre llegando a ustedes con contenido veraz para que ustedes tomen sus decisiones. Bueno, es un placer tener hoy al licenciado Camilo Ramírez Tamés, él es pues candidato para diputado federal por el Distrito 4, que es el que abarca pues a Nicolás, ustedes ya saben, y vamos a charlar con él de manera muy a gusto y por eso le agradecemos muchísimo que nos acompañe hoy en este programa. Pues muchísimas gracias, muy amable por permitirme estar aquí y sobre todo muy amables quienes nos están viendo y escuchando en estos momentos y es un gusto verdaderamente nuevamente poder convivir con ustedes. Muchas gracias, pues bienvenido, bienvenido a su casa, es un placer tenerlo, don Camilo. Y bueno, bien sabemos que es un hombre de usted de mucha experiencia, que ya fue diputado federal anteriormente y que ha ocupado cargos muy importantes en el municipio de San Nicolás. Antes que nada, don Camilo, platíquenos un poquito de su historia de vida. Muy bien, pues con todo gusto. El día de hoy pues traemos buenas cuentas que dar a ustedes. Ha sido una vida de trabajo. Primero, pues terminando una carrera que fue la de leyes. Posteriormente tuvimos la oportunidad de integrarnos al Poder Judicial del Estado, donde llegué a ser juez de primera instancia en la ciudad de Monterrey, siendo el juez del Estado más joven en la ciudad capital de Nuevo León. Pero después hicimos un breve recorrido por todos los municipios y llegamos a la subdirección jurídica del municipio de Monterrey, a la dirección jurídica de este municipio de San Pedro, en Nuevo León, a la dirección jurídica en San Nicolás. Además, posteriormente tuvimos la oportunidad de desarrollarnos como secretario del ayuntamiento en San Nicolás, secretario de seguridad en San Nicolás y también tuvimos la oportunidad de estar como diputado federal, precisamente por el cuarto distrito federal, que es por el que ahora contiendo. Este, y después también hubo la oportunidad de estar como director de la policía de Apodaca, Nuevo León, y bueno, en una incursión por lo que es ya la el tema personal, estuvimos también teniendo con muchísimo gusto y muchísimo orgullo un puesto de hot dogs y ahora un puesto de tacos gorditas. Ay, luego nos invita. Por supuesto que sí, todos están cordialmente invitados y no es por presumir, pero son muy sabrosos. Me imagino, sin duda, ya se me antojó. Aquí estamos a la orden y verdaderamente ese es un breve recorrido por lo que le comento a usted. No, pues muchas gracias, pues bueno, ya nos antojó ahí la comida, pero la otra hacemos una entrevista ahí con unos hot dogs, aunque sea. Claro que sí. Muchas gracias. Pues bueno, don Camilo, sin duda usted es un hombre de mucha experiencia, un hombre pues con mucha capacidad y bueno, también fue el más votado cuando fue diputado federal por el Partido Acción Nacional. ¿Por qué hoy está en Morena? Bueno, sería un poquito largo de mencionarlo, pero creo que dentro de las razones por las que no estoy yo ahora en Acción Nacional, ¿qué quiero destacar? Acción Nacional como institución política me merece todo mi respeto, lo he dicho desde siempre, pero mi salida se debió precisamente a que no comulgo con la línea de los intereses de grupo, de los intereses cupulares o intereses meramente personales de los que dirigen los partidos. Por lo tanto, pues me vi en la necesidad de estar retirado de todo este quehacer de política durante seis años, de 2015 a esta fecha, y que ahora el Partido Morena, que es a quien represento en la candidatura por el cuarto distrito federal, que abarca todo San Nicolás, pues me ha permitido, me ha permitido regresar precisamente ahora como candidato a esta diputación, que para mí es un honor, pero también es un agradecimiento enorme. Quiero entonces decir, con toda la extensión de la palabra, que Morena ha constituido para mí precisamente la esperanza de Camilo, y tal y como lo vendemos también a toda la gente, la esperanza de México. Bueno, en esta tesitura, bueno, estamos hablando de que pues es una contienda electoral de las más interesantes en el país, una contienda histórica por todo lo que se va a votar, por todo lo que significa esta elección del 6 de junio, que ya estamos a la vuelta de la esquina. En este sentido, ¿qué apreciación tienes, Camilo, hacia la ciudadanía en la participación? ¿Tú crees que va a haber participación ciudadana, que la gente sea interesada en estas elecciones, que se adecina? Todos los hechos, todos los actos de vida que he tenido yo frente al frente o frente a mí, he tenido una actitud positiva, he tenido una actitud de propuesta, y verdaderamente en esta ocasión y ante esa pregunta, lo que yo llamaría es justamente a eso, a llamar a toda la ciudadanía a que este 6 de junio vayan y voten. Como usted lo ha dicho ahorita, claramente, esta elección no es como una elección normal, común y corriente. Esta elección precisamente para nosotros implica en Morena llevar a cabo otro paso importante para la cuarta transformación, para transformar el país en un país de oportunidades para las mayorías. Y por eso llamamos a todos a votar por los candidatos de Morena. Entonces, en ese tenor estoy convencido de que sí van a ir a votar. ¿Por qué? Porque todos los mexicanos y mexicanas queremos participar en la vida del país, en su desarrollo, en una nueva forma de gobierno, y creemos que podemos lograrlo en esta ocasión. Entonces, estoy animado, estoy contento, estoy seguro que nos van a acompañar el 6 de junio, sobre todo a todas las candidatas y candidatos que vamos a Diputación Federal por Morena. Candidato Camilo, al llegar ahorita a ganar y que el voto le beneficie el 6 de junio para la Diputación Federal, ¿qué propuestas o iniciativas ha pensado para presentar en el Congreso? Con todo gusto, me voy a permitir ser determinante en esto. El objetivo de llegar a la Diputación Federal, a la Cámara de Diputados, por mi partido, por Morena, tiene un objetivo principal. Apoyar a esas mayorías, apoyar los programas sociales, que están implementados ahorita ya a rango constitucional, pero también a incrementarlos. Falta mucho por hacer también en este momento, y tenemos que consolidarlos. Tenemos que incrementar precisamente los apoyos a las personas en estado de viudez. Hay una cantidad enorme en nuestras colonias de San Nicolás, en nuestras calles de San Nicolás, de hombres y de mujeres que en estado de viudez ya no tienen quien vea por ellos. Tenemos también que trabajar mucho en el tema de hacer por la gente con discapacidad, que aún no tiene los beneficios que puede tener de un gobierno que tenga ese sentido humano, ese sentido social, y desde la Cámara vamos a apoyar eso. Apoyar el tema de vivienda. Apoyar, hacer sinergia con nuestra candidata gobernadora, Clara Luz Flores, en el tema de que la vivienda debe estar desarrollada en áreas verdaderamente habitables. No podemos ya estar mandando a la gente a lugares alejados de la prestación de servicios públicos, de centros comerciales, de centros de salud, con tener que transitar largas distancias, que lo único que hacen es ponerlas en riesgo. Tiene que cambiar toda esa visión desde el ámbito federal a través de leyes que luego se aterricen también en el estado. Hay muchas, muchas cosas que esas son de las que yo vería ahorita como unas importantes. Pero también hacer leyes efectivas, leyes efectivas que protejan a la mujer. Basta, basta, basta de que tengamos puro discurso y puro rollo en el sentido de apoyo a la mujer y que saquemos leyes y leyes que no son ejecutadas y ejecutables por los gobiernos. Tenemos que imponer a todos y cada uno de los servidores que hagan realmente vigentes esas leyes y si no las hacen, que se vayan. Y si no se van, sancionarlos, meterlos a la cárcel, hacerlos responsables verdaderamente de que las leyes que promovamos en el Congreso verdaderamente rindan los frutos que queremos para la mujer. Basta del feminicidio, basta de la mujer maltratada, basta de la mujer sometida a tanto y a tanto desorden como se ha mantenido en los últimos años. Por eso yo digo que ahorita tenemos que trabajar en pro de la mujer y de reconocerle a ella todo lo que ha hecho por nosotros y por el país. No, pues lo felicito por esta gran propuesta, que qué bueno que sigan llegando a fondo porque pues sí se ha avanzado pero falta muchísimo por recorrer en este tema y que sin duda pues no son bien aplicadas también las leyes en este sentido y que se sigue haciendo como bien dice candidato estas prácticas. Lo vemos con su candidata aquí al gobierno de Nuevo León, pues por ser mujer le han hecho mucho bullying, mucha violencia y de los mismos inclusive candidatos que van para el gobierno, ¿no? En burlas, en chistes, en cosas que yo creo que como bien dice usted ya no se puede permitir y que ya esto debe de ir cambiando día con día porque bueno, en pleno siglo XXI pues seguimos desprotegidas, seguimos sufriendo de muchas situaciones, de mucha violencia, tanto de género y violencia política también porque a las mujeres, como dicen, pues nos cuesta mucho más el esfuerzo, nos cuesta mucho más llegar a hacer cualquier tarea y yo creo que eso es lo que dice usted, es muy importante y la verdad que lo felicito por esta propuesta y por este ánimo de llevarlo a la cámara en caso de que usted llegue a ser el elegido por este distrito, pues siga abonando a estas buenas leyes y a estas buenas prácticas. Claro que sí, y en este momento quiero hacer equipo con todas las mujeres de Nuevo León, con todas ustedes que hoy por hoy son las que más saben de este tema que estamos viendo, pero no tan solo que lo saben, que lo han sufrido, yo hago un llamado a las mujeres para que en esta elección de 2021 salgan a votar por los candidatos de Morena que traemos el compromiso de trabajar por ustedes, que salgan a votar por Clara Luz Flores que como gobernadora de Nuevo León, que estoy cierto lo va a lograr, haga de ustedes y con ustedes el trabajo que durante tantas décadas no se ha logrado hacer el Nuevo León. Estoy convencido de que ella, haciendo sinergia con los diputados federales, las diputadas federales por Morena en el Congreso de la Unión, vamos a lograr mucho. Este es un llamado a que despertemos, a que trabajemos en ese sentido. Basta, basta de tener en un segundo plano a la mujer cuando a ella es a quien le debemos la vida sin discusión. Esa creo que es una razón fundamental. Yo llamaría a las razones. No podemos nosotros tener en un lugar distinto que no sea el primero a la mujer que nos ha dado la vida. Y lo hablo por mi madre, lo hablo por todas las mujeres, por mi esposa, por mis hijos. Ese es el pensamiento que tenemos y que tenemos que llevar a la práctica. Muy bien, candidato. De verdad que muy buena intervención. Y sabemos también que dentro de todo este plano que se está viviendo y todas las propuestas que existe, tiene un gran reto, y hay que decirlo y lo digo como es, tiene un gran reto usted en esta diputación como candidato del Distrito 4, porque sabemos, hemos escuchado mucho y hemos visto en los medios de comunicación que es de alguna u otra forma, pues un casicazgo del pan San Nicolás. ¿Qué nos dice de ello, candidato? Hace algunos días escuchaba una expresión que decía, el fantasma, los fantasmas. En San Nicolás tenemos un panismo que ya es un fantasma. Y aquellos que me están viendo en estos momentos saben que no les estoy mintiendo. Saben perfectamente que en San Nicolás ya no es panista. Tuve la oportunidad de ir como candidato independiente a la alcaldía en la elección pasada y ahora en esta candidatura a la elección federal. Y lo que hemos recogido es la mención clara de las mayorías. San Nicolás ya no es panista. ¿Y por qué no es panista? Por la sencilla razón que se alejaron los gobiernos de la gente. Y un ejemplo claro que les pongo en este momento es que el diputado panista actual, el actual por el cuarto distrito por San Nicolás, votó en contra de los apoyos para esas mayorías. En la Cámara de Diputados, los diputados federales y particularmente el de San Nicolás, votaron en contra de los apoyos para adultos mayores. Para niños y niñas, de escasos recursos en becas. Para los jóvenes, para lograr salir adelante. Para gentes con discapacidad. Por eso San Nicolás ya no es panista. Y aquí estoy para sostener esas palabras y sostener ese dicho. Y lo vamos a ver en la próxima elección del 6 de junio cuando se ve el voto para Morena. Y quiero destacarlo porque yo estoy convencido que la gente de San Nicolás es inteligente y va a ejercer su voto razonado y va a ir a las urnas convencido de que la mejor decisión que puede tomar es hacer a un lado ese panismo familiar. Mi contrario, que va como candidato a diputado federal por el pan, es el hermano del actual alcalde. Y ahí llevan a... El cuñado va como síndico segundo del ayuntamiento. Y se trajeron al dirigente del pan estatal como candidato a San Nicolás como si fuera un feudo. Y luego todavía se traen al secretario general de gobierno del peor gobierno de Nuevo León después del de Rodrigo Medina que es el del bronco. Se lo traen como candidato a diputado federal del pan. Ese no es el pan que hizo don Chuy y Nojosa. De mis respetos. Ese no es el pan que se buscó en los orígenes al constituir el pan. A ese pan sí me tocó conocerlo. Y el actual no lo es. Ese es mi comentario. No, pues sin duda se habla de un fuerte cacicazgo por lo que usted comenta. Y qué bueno. Qué bueno. Ojalá la gente pudiera ver y tomar sus decisiones el 6 de junio para bien de todos los de San Nicolás. Gracias. Candidato, ¿algo más que usted quiera agregar antes de despedirnos? Pues lo que yo quiero agregar en este momento a todos los nicolaitas, a todos los votantes del cuarto distrito federal, que voten por Camilo Ramírez, que voten por Morena, que voten por todos los candidatos de Morena, que voten por Claraluz Flores para gobernadora. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que haciendo esa sinergia con ya saben quién vamos a lograr el mejor estado, vamos a lograr el mejor municipio y vamos a lograr el mejor país que podamos aspirar, nuestro amado México. Eso es lo que yo le diría a todos. Este 6 de junio salgamos a votar por todos los candidatos de Morena para hacer fuerte nuestro país y hacer fuerte los gobiernos emanados de Morena. Don Camilo, pues muchísimas gracias por esta entrevista, gracias por su tiempo y sobre todo pues también le deseamos muchas bendiciones el 6 de junio, los mejores de los éxitos y esperamos verlo nuevamente ya como diputado federal. Muchas gracias y así será con el favor de Dios y de la gente. Gracias candidato, muchos éxitos. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros. Bendiciones, como siempre les digo, Dios me los bendiga, cuídense mucho. Gracias.